Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia y te quiero enseñar el nuevo catálogo de Younique 2020 para que veas todos los productos de Younique y los puedas conocer. Entonces, es muy sencillo comprar Younique o pertenecer a Younique. Entonces, si quieres, tú puedes contenerlo para uso personal y obtener descuento de tus compras. Nos pagan la comisión a las tres horas y media o puedes tenerlo como negocio sin compras obligatorias. Entonces, tú decides, ¿ok? Y quiero que veas, esta es la nueva máscara que viene con dos aplicadores para que puedas tener más precisión en ponerla. Es una máscara nueva y la puedes empezar a probar para que vayas viendo cómo funcionan verdaderamente los resultados de tus pestañas. Son productos que se ven al instante. Este es el kit que te estaba comentando que tú puedes adquirirlo para conseguir descuento en tus compras o para empezar un negocio. Es lo mismo, no hay ninguna compra obligatoria mensual y no hay ninguna necesidad de tener inventario. También tenemos todo el cuidado para la piel y te lo voy a explicar para que veas. El cuidado de la piel es a tu medida, a tus necesidades, ¿ok? Entonces, está muy padre, chicas, porque tú decides qué quieres tener en tus productos. Tú decides qué le quieres poner a tus... Cada producto viene con tres potenciadores para tipo de piel. Tenemos unos serums para que te ayude para el cuidado de la piel, para cuidarla, para que te hagas más joven. Y también hay una crema de ojos para que te va a ayudar a quitarte la flacidez de los ojos, que tus ojos sean más jóvenes. Y también quita un poquito el círculo negro de los ojos. Bueno, tenemos un nuevo corrector, un nuevo maquillaje. El maquillaje en barra es maquillaje en cobertura completa. Tenemos diferentes tipos de maquillaje. Maquillaje en spray, también es cobertura completa. El maquillaje líquido, cobertura media. Los primers. Y tenemos muchos tonos de maquillaje. Lo padre del maquillaje de Younique es que lo puedes ir aplicando poco a poco. Y vas aplicando tus capas para que tengas más cobertura dependiendo de tus necesidades. Es el nuevo corrector, que es el que viene con su aplicador. Y también vienen muchos tonos para que podamos tener buena cobertura. Y lo puedes ocupar también como iluminador, si quisieras. O bien para cubrir tus imperfecciones. Yo te ayudo con el tono. Solo mandame mensaje a youniquebysilia.com Y te ayudo con escoger el tono para ti. Todo lo Younique tiene garantía de la Amazon 14. Ya solo lo devuelves para que tengan una idea. Entonces, viene todo el maquillaje de ojos. Tenemos las máscaras también. También la épica a prueba de agua. La 4D. Y también tenemos la máscara nueva. Entonces, para que te des una idea de tus productos. Tenemos labiales. El splash, que son labiales mates. El labial normal. Y tenemos el hoti. Que el hoti es un potenciador de labios. Tiene un poquito de aceite de menta. Que te va a hacer que todos se vean más grandes. Este, y te lo puedes poner. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ponerme la tinta de inteleble. Y luego ponerme el hoti. Entonces, también, nada más para que sepas. En todas tus compras, aparte de tu comisión. Puedes ganar, este, puntos o crédito para comprar producto. Dinero electrónico. Y si eres clienta, como quiera. Puedes ganar crédito para comprar producto. O dinero electrónico. Cuando compras 200 puntos en 10 días. Ok. En un enlace de recompensa. Esto es lo que te comentaba yo. Del cuidado de la piel. Tenemos las mascarillas faciales. Tenemos el agua de rosas. El serum of leaves, que se me encanta. Tenemos el serum. El que tú te mis costos. Los potenciadores desmaquillantes. Las toallitas desmaquillantes. O desmaquillante en líquido. Ok. Y tú vas a escoger los potenciadores. De acuerdo, por ejemplo, para el cuidado de la piel. Para la crema limpiadora. Para el serum. La crema de día. Y la crema de noche. Tú puedes escoger hasta 3 potenciadores por cada producto. Tenemos una mascarilla. Abrientadora de la piel. Y tenemos las mascarillas de control de grasa. La mascarilla que te desintoxica la piel. La mascarilla para control de la grasa. Y la mascarilla exfoliante. Y tenemos la crema de ojos. Con su aplicador que lo puedes comprar. O los dos serums nuevos. Que también están muy padres. Para abrientar la piel. Y para ayudarte a reducir las arrugas. Tenemos las sombras líquidas también. Y tenemos todos, por ejemplo, para el rostro tenemos los primers. El primer para piel normal. El primer para matificante de la piel. Y el primer para humectar la piel. Tenemos el maquillaje en barra. El maquillaje líquido. El maquillaje en spray. Tenemos los rubores. Tenemos el polvo translúcido. La BB Cream. Que es una crema con un poquito de maquillaje. Tenemos el nuevo corrector. Que está muy padre. Que tiene escuadrino. Para que usted vean las arruguitas en la piel. Y el maquillaje en spray. Y el producto, ¿cómo se llama? El maquillaje en spray. Se me olvidaba. Y el polvo, el sellador de maquillaje. El sellador puede ser en spray. O el sellador en polvo translúcido. ¿Ok? Para los ojos. Tenemos el primer de ojos. Para que te duren más. Sobre todo si tienes el parpado graso. No te dura mucho la sombra. Con esto te va a durar mucho la sombra. La sombra en crema. Las sombras individuales. Entonces, escoger los colores. Pueden ser mate. O pueden ser con brillito. Y tenemos la nueva máscara. El serum para que te crezcan las piscinas y las cejas. El primer que se pone antes de cualquier máscara. Que tiene vitaminas para tus máscaras. Y para que no se hagan grumos en la aplicación de la máscara. La máscara 4D. La máscara épica prueba de agua. La máscara épica negra. Y la máscara épica café. Tenemos el delineador de ojos. El líquido. Y también tenemos el delineador de ojos. En lápiz. ¿Ok? El lápiz es a prueba de agua. También tenemos los... Para limpitar, pitarte las cejas. El lápiz para la ceja. Para delinear la ceja. En tres tonos. ¿Ok? Para los labios tenemos los labios. El splash. De diferentes tonos. Mate o con brillito. El labial normal. El joti que te explicaba. Que tiene aceite de menta. Y un exfoliante de labios. Que te va a ayudar a que tus labios sean muy suaves. También tenemos las brochas. Todas las brochas están muy padres. Esta brocha kabuki está muy muy padre para el maquillaje en spray. Y esta brocha de maquillaje líquido. Tiene una bolita. Para que lo puedas poner el maquillaje líquido. Y lo puedas aplicar muy bien. Tenemos todas las sombras para los ojos y para las cejas. Tenemos también estas para las esponjitas para aplicar la bebé. Si quisieras o te gusta más maquillarte con esponjitas. Y tenemos el limpiador de brochas. Que es un limpiador de brochas que se van a limpiar en seco. Tus brochas sin necesidad de mojarlas. Para que te duren más. Entonces eso es todo chicas. Si ustedes tienen alguna duda. Nada más mándame mensaje a unigvaysilvia.gmail.com O entra a lomáscara.net Para que puedas comunicarte conmigo. Y yo te puedo ayudar. Recuerda que todo tiene garantía de lo amas en 14 días. O lo devuelves. Eso es todo. Que estén muy bien. Bendiciones.